Hoy es mi segundo día posparto, así es como va mi pancita, ya casi no se ve mucho, así es como quedó, miren, el ombligo aún no se mete, espero que si se meta, si no me voy a tener que poner una canita. La cintura no tengo, las estrellas no se me notan mucho, falta que la piel todavía como que regrese a su estado normal, pero pues sí, la piel sí está no tan flácida como yo pensaba que iba a quedar, de Liam sí me quedó más flácida, entonces pues ya, ya veremos qué tal. Este short me gusta porque me aprieta, pero no me aprieta exageradamente, como que nada más muy poquito, y ahorita siento que es muy pronto para andar muy apretado. Buenos días amigos, aquí ando sacando las cosas de mi bolsa, todo lo que me llevé, algunas cosas no las ocupé, como los audífonos, pero pues otras cositas sí, ya lo vacíe creo. Me traje estos pañales, y creo que ahí traigo más todavía, porque en el hospital te dan, solo que esos están bien grandes para la bebé, los que estoy usando ahorita son unos de recién nacida que me dieron en el baby shower. Me traje casi todo un paquete, y todavía me traje otros sueltos. Esta ya la ensucio a la bebé, así que la voy a lavar, esta es la ropita que me llevé para ella, esta sí se la puse, este pantaloncito no, porque siento que le va a lastimar el ombligo. Y me traje estas tres playeritas, un gorrito, y tres playeritas de las que te dan en el hospital también. Y esta cobijita también te dan en el hospital. Me dieron un montón, pero como esta es la más nueva, fue la que me traje. Aquí está esta otra mochila, miren. Estas ropas sucias. El cargador de mi computadora. Y me traje este paquete nuevo de vallas femeninas que te dan. Y todavía tengo otro, pero este me lo dio en el segundo día, creo, o en el tercero. Entonces, aproveché lo más que pude, amigos. Calcetas en realidad no utilicé porque te dan dos pares ahí en el hospital. Así que nada más, fui a pasear las cestas. Hola, amigos. Por fin nos vemos. Ya me vine a sentar un poquito. Y tengo calor, pero si prendo el ventilador, tengo la ventana abierta. Si prendo el ventilador, me comienza a doler la espalda del frío. Aunque estoy, este, tengo calor puesto. O sea, estoy sudando un poco hasta de la nariz. Pero bueno. Muchos de ustedes me dijeron que cómo le hacía para verme con tanta energía y andar caminando en el hospital. Fíjense que en el hospital no me senté tan mal. Me comienza a sentir un poquito más mal aquí en la casa. Bueno, en el hospital porque me estaban dando painkillers, que son pastillas para el dolor. Ya estando aquí en la casa, pues no quise pasar a la farmacia del hospital por el medicamento para el dolor. No me quise esperar, la verdad. Ya quería ver a mi pequeñito. Ya quería estar en mi casa. Entonces, sí, me duele un poquito lo que es mi cadera. Ahora, esta parte de aquí, esos huesos son los que me duelen. Dicen que es porque obviamente la cadera se abrió, entonces está comenzando a cerrar. Y me puse una faja, miren. Es esta. Y la verdad que sí, sí me ayudó bastante. Como que me ayudó un poco con el dolor. Como que me aprieta. Yo creo que es lo que quiere mi cuerpo. Algo apretadito. Como que para ir metiendo los huesos. Por lo menos quedaron abiertos. Se están volviendo a su lugar. Y pues quiero comprarme todavía otra faja. Lo que hice fue esta, como es tipo calzón. Le moché a la parte de abajo para no estarme la quitándomela y poniendo cada que voy al baño. Pero sí quiero comprarme otra vez y me compro en Amazon. Y ahí, amigos, se ha dado un poquito floja para grabarles vlog. Y editar el vlog de la reacción de Liam. Este, ya anoche lo edité. Pero este, como en el hospital me dio tiempo de hacer porque no tenía absolutamente nada que hacer ahí. O sea, pues nada más cuidar a la bebé, darle pecho, dormir y pues estar ahí. Estar ahí en ese cuarto encerrado. Y la verdad, sí, me desesperaba un poquito. Como que estaba en un cuarto encerrada. Entonces, pues no me quedaba de otra más que distraerme. Veía mi teléfono. Luego, este, pues me puse a editar. Y me ayudó bastante como que a matar el tiempo. No le subí el vlog ese mismo día. Si no, se los hubiera subido el mismo jueves. Pero el internet, o sea, hay internet pero no es tan bueno. Obviamente tampoco, ¿verdad? Tampoco quiere uno tener fibra óptica ahí en el internet. Ahí en el hospital. Entonces, sí, este, edité el video, intenté subirlo. Y no se subía el internet. Era súper, súper lento. De hecho, estaba más rápido el internet de mi teléfono que el del hospital. No me quejo, pero pues sí, no pude. Es por eso que no pude subir el video ese mismo día. Por eso lo subí hasta el viernes ya estando aquí en la casa. Llegué, todavía descansé un buen rato. Me dormí y ya hasta después me acordé y dije, voy a subir el video. Y ya fue que lo subí. Pero sí, amigos, no se preocupen. Yo estoy descansando, disfrutando cada mínimo momento. De verdad que estoy disfrutando a la nena lo más que puedo. Le digo a Sergio, sí trato de descansar. Descansar, obviamente, porque pues no soy robot. Trato de descansar, pero trato de disfrutarla. O sea, disfrutar a los dos. Tanto a Liam como a ella. Me pongo a jugar con Liam, aunque pues me duele un poquito al sentarme en el suelo. Pero me pongo un cojín y eso me ayuda. Pero me pongo a jugar con él. Y también pues agarro a la nena los ratos que está despierta. Porque pues casi todo el tiempo se la pasa dormida. La estoy viendo. De verdad que, no sé, me la quedo viendo y... No, no, no este... No tengo palabras para describir lo que siento por ella. Igual lo que siento por Liam. No siento preferencia alguna. Me sorprende lo que es el amor de madre. Que puedes querer tanto a dos personitas por igual. O sea, como que... Dices, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, obviamente Liam tengo más tiempo con él. Pero no por eso lo quiero más. Y de igual manera la nena por ser más chiquitita. No quiere decir que la quiero más. Es un amor inexplicable hacia los dos. A ver, eso me preguntaba yo. ¿Cómo le voy a hacer para querer a los dos por igual? Y si quiero más a uno. O si quiero más a la niña. O si quiero más a Liam. Porque tengo más tiempo con él. No, amigos. Si se preguntan eso. Yo no sé. Mis respetos para la naturaleza. Pero no sientes preferencia alguno. Claro. A la hora de cuidados. Pues sí. Mi nena la quiero y la cuido. Como por ser una criaturita pequeñita y tan delicada. Porque son tan delicadas. Si de por sí me ves delicado. Las niñas me estoy dando cuenta que son aún mucho más. Entonces pues no son los mismos cuidados. Liam pues ya está más grande mi niño. Y pues se lo juega más pesado y todo eso. Pero pues si la nena trató de cuidarla en esa manera. Que es como que más delicadita. Pues es una recién nacida. No, la verdad que. Que estoy viviendo una etapa de mi vida hermosa. Que estoy desvelada. Lo pueden ver en mis ojos. Pero. Estas desveladas me saben tan rico, amigos. Tan, pero tan rico. Bueno, déjenme decirle que la nena. Hasta ahorita es bien, bien tranquilita. O sea, no llora. Rara vez ha llorado. Y este. Se queja. Cuando tiene hambre nada más comienza a quejarse. Y ya sé que tiene hambre. Se hace del baño y de igual manera no. No, no llora. Tengo que cambiarla yo. Ya más o menos voy haciendo mi rutina. En la mañana me levanto. Y le doy pecho. Pues así, le doy pecho. Y ya después la cambio. Porque si la cambio primero y tiene hambre. Se pone a llorar. Entonces ya le descubrí de esa manera. Que primero le doy pecho. Y ya estando llenita. Ahora sí. A ella no le importa que la cambie. La verdad que estoy disfrutando esta etapa de mi vida. A más no poder. Me siento la mujer más. Más afortunada. En este mundo. Tener a mi pequeñita ya en los brazos. Ya fui por ella porque ya le di hambre. Aquí la tengo a la pequeñita. Pero sí les digo. Es bien, bien tranquilita. Si Liam era súper tranquilo. Ella es mucho, mucho más. Duerme mucho. Se despierta como un ratito. Y la dejo ahí en la cunita esa que vieron. Esa nada más la utilizo aquí en la sala. Y ahí se la puede pasar despiertita. Trato de... Me dicen. No la cargues mucho. No la acostumbras a los brazos. Lo que yo hago es un balance. No la tengo mucho tiempo acostada. Tampoco la tengo mucho tiempo en brazos. Porque me da miedo que todo el tiempo está acostada. Y pues su cabecita es bien blandita. Y se les puede como que aplanar. O poner una parte más plana que otra. Entonces es un balance. También trato de... Obviamente la cargo, amigos. Porque es mi bebé. Y ahora sí que no la voy a cargar toda la vida. Ni le estoy pidiendo a nadie que la cargue por mí. Y es por eso que yo la cargo. Aunque me dicen. Ay, no la acostumbras a los brazos. Esto, el otro. Es mi niña. O si acaso la voy a cargar un año. Porque una vez que comienza a caminar. Ya no va a querer que la cargue. Entonces la disfruto. No me la paso todo el tiempo cargándola. Porque no puedo. Aunque yo quisiera, no puedo. Tengo que dejarla un momentito. Y si no, la verdad que... Le digo a Sergio. Si me desvelo. Es porque me duermo en las tardes. Entonces no tanto por la nena. Pero sí, la verdad, amigos. Estoy... Que no quepo de la felicidad. Aunque mi cara... Mi cara expresa cansancio. Pero es un cansancio que vale la pena. Aún creo que estoy hinchada de la cara. Pero pues sí, amigos. La verdad que... A pesar de mi semblante demagrado. Estoy súper, súper, súper feliz. Si vieran cómo come. Quisiera mostrárselas, pero... Pero no. Porque YouTube se va a ofrecer. Por cierto, ahorita Sergio fue a sacar una cita para la bebé. Fue a la clínica. Hoy es domingo. Estuve llamando el sábado y no me respondieron. Por eso que lo mandé hoy. Este, no le dieron cita. Dicen que tengo que ir a registrarla. Voy a ir a registrarla y ese mismo día la van a ver. Así que ya. Vamos a comenzar con las citas de ella. Al menos ya. Lo es que su clínica de ella está más cerca. Que el hospital donde yo voy. Pero el hospital donde yo voy, la verdad. Me gusta mucho cómo atienden en la clínica de las mujeres y en el parto y todo eso. Disculpen que estoy sudando, pero tengo a la bebé en la otra mano y no me puedo limpiar. Entonces sí, en ese hospital la verdad sí me gusta mucho. Es un hospital público. Me preguntaron ustedes si era privado. No, es un hospital público. No estoy segura si en un hospital privado tengan, den lo mismo que en el hospital. La verdad que ese hospital es... Mucha gente habla mal de ese hospital. Pero pues yo creo que en ningún hospital son perfectos. Ahora sí que los doctores son humanos y cometen errores. He escuchado pestes de ese hospital. Es el Lincoln aquí en Nueva York, en el Bronx. Entonces también he escuchado muchas cosas en el Jacobi. Y yo fui al Jacobi una sola vez y no me gustó. Mucha gente habla maravillas del Jacobi. A mí no me gustó. Cuando fui sobre mi embarazo no me gustó. Me gustó más el Lincoln. Y me sentí más cómoda. Es por eso que volví a ir en este segundo embarazo. Lo que sí, pediatría. No me gusta ir. Ahí llevé a Liam sus primeros dos años. O su primer año, no recuerdo. Pero pues la verdad no me gustó. Y lo saqué. Y es por eso que lo llevo a una clínica incluso más cerquita de mi casa. Entonces sí. Y ahí mismo voy a llevar a la nena. Es que como son clínicas, son más pequeñas. No hay tanta gente. Y en los hospitales como son más grandes pues hay más gente. Luego va gente enferma y todo eso. O sea, enferma con gripa, tos y todo eso. Entonces por eso dije una clínica es mejor. Y pues ahorita también para llevar a la pequeñita igual. No es el mismo procedimiento que un hospital. En el hospital ahí mismo me hubieran dado la cita del día. Como lo comencé a llevar ahí. Luego, luego me dieron su cita ahí mismo. Pero pues la verdad no. Prefiero como que ir, registrarla. Y que se quede ahí. Porque pues es mucho más cerca. Los doctores, los pediatras ven a menos niños. Entonces yo siento que como que les ponen más atención. No sé. Pero en el Lincoln la verdad. En el hospital donde yo me atendí. Aparte de que tuve una pequeñita discusión con una. ¿Cómo se llama? Con una de las recepcionistas. Que era como que hispana de hecho. Son las más. Y mexicana se veía de hecho. Son las más altaneras. Y como que se sienten. Uy, la gran cosa. Y yo soy de las personas que no me dejo amigos. Entonces sí. Y una vez fui. Y no me registro. Yo estuve ahí esperando. Y la desgraciada. Disculpenme la palabra. Pero podría llamarle peor. Pero no me registro. O sea, yo estaba ahí con mi niño esperando. Según dice que me registro. Y nunca. Después fui a preguntar. Y me dijeron. Es que no estás registrada. Para eso ya me había. Ya había yo discutido con esa. Persona. Si es. O no sé cómo llamarle. Entonces me dio. Un coraje amigos. Que me dieron ganas de llorar. Y dije. Sabes que es la última vez que traigo a mi hijo aquí. Es lo que me dije. Y pues ya. Cambié de hospital. Y la verdad. Ahorita donde estoy. Me gusta mucho. Ya llegó Sergio. Y esta es la caja de la ropa de Liam. Ahorita la voy a abrir para mostrarles. Y aquí tengo una pequeñita. Dándole pecho. Ya abrí el paquete. Y es un paquete bastante. Bastante grande. Ya. Pasé a la pequeñita para acá. Hay que esté un ratito. Bien dormidita. Pero ajá. Les voy a mostrar que compré. Para traerles un contenido diferente. Para no aburrirla siempre con lo mismo. Este. Bueno. Voy a pasar todo por acá. Y ahorita lo abro. Esta es una pijama. Que compré súper grande. Pero. Pero así sirve. Que le dura un buen tiempo. Y miren. Saqué esa faja. Intenté ponérmela. Pero. No. Cerró. Toda esta ropa que compré. Son más o menos. De hecho son como 180. 190 dólares. No son ni los 200. 183. Y hay muchas prendas de 3 dólares. Miren. 3. 3. 10. 3. 16. Y así. Van a ver solamente esta parte de mí. Para que les pueda mostrar bien. Esto. Cualquier cosa. Puedo regresarlo. Siempre y cuando tenga esta cosita. Así no la tenga pegada. Nada más la llevo así. Y ya me lo cambian. Este es un pantalón. En talla 5T. Está bastante grande. Pero yo creo que. No sé si está bastante grande. Entonces yo creo que lo voy a guardar. Estos talleritos sí las compré grandes. Porque se las va a poner más en tiempo de calor. Entonces para ese tiempo. Yo creo que este pequeñito ya creció. Y estaban a 3.97. Es por eso que dije. Voy a aprovechar. Este pantalón lo compré en talla. 4T4. Me gusta el detalle que trae aquí de los lados. Este como línea de camuflaje. Entonces este yo creo que sí le va a quedar. De aquí como son este pegaditos. Pues se le enrolla. Y no se le ve tan mal. Aparte de que en la secadora suelen encoger un poco. Entonces por eso no hay tanto problema. Este de hecho ya lo tuvo. Él lo tiene. Nada más que se le pedí una talla más grande que es 5. Ya saqué todo para nada más mostrárselos. Miren. La siguiente es esta. De los pijamas. Es que a él le gustan mucho. Este sí me costó un poquito más cara que las otras. No le agarré en oferta. Creo que costó como 9 dólares. Pero pues esta le voy a hacer en su mini fiestita. Que le vamos a hacer aquí en casa. Este es un... Unas pijamas. Creo que costan como 16 dólares. Pero son 2 pares. Entonces son como 8 dólares cada uno. Y pues la verdad siento que sí. Es buen precio. Miren. Es esta. Con su pantaloncito. La parte de aquí abajo. Estos son en talla 5T. Y le quedan perfectos. Porque como son así delgaditos. Él es como que larguito y flaquito. Entonces a veces las cosas le quedan muy aguadas. Pero de lo largo le quedan bien. Pero esta no. Bueno, este sí le va a quedar más largo de lo normal. Pero de lo ancho está bien. Porque vienen como delgaditos. Son pegaditos estos. Más que nada. Y pues su playerita de manga larga. Su pijamita de manga larga. Esta otra. Miren. De igual como que colores muy básicos. Y me costó 3.97. Lo cual yo creo que está súper bien. También este pantaloncito. Este me gusta porque son así como de... Traen otra tela aquí abajo. Y son más calientitos. Este se lo compré en talla 4. Es que el problema es que son como que muy anchos. De lo largo yo creo que le queda. Pero de lo ancho sí este. Es el pequeño problema. Así que voy a dejar que se seque. Que de eso cuando hace mucho frío. Le pongo una pijamita de estas. Esos pantaloncitos que son... Como son pegados. Como tipo mayones. O leggings. Entonces le pongo 1, 2 y encima un pantalón de estos calientitos que traen doble. Y así ya no pasa mucho frío. También le compré este pantalón. De hecho los pantalones de mezclilla de carters no me gustan. Pero leí que la tela es estirable. Miren. Entonces sí. Cuando son así sí me gustan. No me gusta que sea mezclilla muy dura. Porque siento que es muy incómodo para ellos. Y es un pantalón skinny. Según skinny. Yo no lo veo muy skinny que digamos. Porque no me gusta ponerle pantalones así tan baggy, tan aguados. Este es un traje para la nieve. Se lo compré así sin el abrigo. Porque ella tenía un abrigo. Entonces para qué. Una vez le compré como 3 abrigos en invierno. Y la verdad que los dejó bien rápido. Y pues yo creo que un abrigo es suficiente. Entonces eso es lo que hago. Estos sí son súper calientitos. Ahora cuando está nevando o está muy frío. Que quiera sacarlo yo a la nieve. Pues ahí está. Este jogger me costó 9 dólares. Y este ya lo tiene. Este está súper grande. Él ya lo tiene en talla 3. Y le queda súper bien. Entonces le compré la talla 5. Ahorita no le queda. Y no sé cuándo le vaya a quedar. Pero para tenerlo ahí guardado. Porque la verdad que me encanta mucho cómo se ve. La tela de igual manera es una mezclilla. Que estira. Bien cómoda. Bien cómoda amigos. También le compré una pijama. Esta ya es una talla 4. Ya no es T4. Después del T5 sigue la talla 4. Que es creo para kids. No recuerdo muy bien. Que ya es para niños. Está súper grande pero... Pero ya se la voy a comenzar a poner amigos. Porque la dejan súper rápido. Él ahorita ya está utilizando las 4T. Y ya más o menos le iban quedando justas. Estas son playeras de manga corta. De igual manera... Ah no es de manga larga. De igual manera estas me costaron 3.97 creo todas. Entonces aproveché para comprarle varias. No le compré muchas de manga larga. Porque ahí tiene algunas. Pero pues sí. Miren. Esta se la voy a comprar hace un año. Pero ya no se la compré. Pero esta vez dije... Me gustó. Y se la voy a comprar en 3.97. Esta otra de manga larga. El color me encantó. No sé por qué es azulito. Se ve súper bonito. Creo que sí le compré bastantes de manga larga. Miren esta. Esta sí es de manga corta. Y yo no sé por qué. Pero su tela de ellos me gusta. Es así como de algodón. Y suavecita a la vez. Son así diseños súper básicos. Pero como que para andar aquí en la casa. O ir al parque y regresar. Yo creo que están bien. Estas pues que son de... Más de tipo de calor. Esta tela sí como que no me gustó mucho. Se ve un poquito más corriente. Pero pues bueno. Está bien. Miren también este pantalón que es de pana. Y trae doble forro. Este pants. Porque los que tiene ya comienzan a quedarle zancones. O esta me encantó demasiado. Solamente que me hubiera gustado. La hubiera comprado en 5. Porque viene como que delgadita. Entonces esta es perfecta para él. Viene como que larga y delgadita. Entonces esa ropa larga y delgadita. Es como que la ropa perfecta para él. Y pues básicamente eso fue todo. Gasté como 180. Entonces me van a regresar 18 puntos. Y me parece que yo tengo como 30 puntos. Entonces son 210 puntos. Y por cada 100 puntos. Te dan 10 dólares de regreso. Entonces voy a poder comprar 20 dólares de ropita gratis. Y disculpen mi lonja que estuvieron viendo. Y creo que mi blusa está un poco manchada de leche. Disculpen amigos. Pero pues sí. Esta fue toda la ropita que le compré a Liam. Les digo. Mucha es demasiado barata. A mí me gusta aprovechar estos momentos. Para comprarle varias cosas a él. Ya después les muestro que compro con esos 20 dólares que van a regresar. Así que por el momento los dejo amigos. Voy a juntar esto. Voy a juntar lo que saqué de mis bolsas. Y estoy esperando a que Sergio llegue. Fue aquí atrás al súper. Le encargué unas cositas. Y que me trajeron un sándwich de pollo. Porque tengo hambre. Y que me trajeron un sándwich de pollo. 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 Y mis cejas. Y mis húmedios. Y el dirigente de la boca. Y el maquillero. Y el pelo. Y el medio de sueno. Gracias por ver el video.